Probar y ver. Historia de hoy. Nuevo Ministerio. Probar y ver. Debido a la necesidad de ayudar a mi esposo para que se recuperara luego de su accidente, me interesé en estudiar más profundamente los libros que hablaban de salud por la hermana Elena Juárez. Sus escritos me impresionaron profundamente, tanto así que los compré todos, incluso otros autores adventistas que hablaban de lo mismo. De una simple lectura pasé a un profundo estudio de ellos e inicié una etapa de aplicar estos principios a mi vida y familia. En ese tiempo mi esposo había vuelto a trabajar, por eso tomé la decisión de salir de mi trabajo y dedicar de tiempo completo y ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida. Me convertí en una colportora y luego de muchos estudios y cursos en el área de salud natural, inicié una serie de charlas y seminarios dentro de mi iglesia para ayudar a mis hermanos. Yo creo que muchos de ustedes conocen este libro, este maravilloso libro, El Poder Medicinar de los Alimentos. Esto también nos ayuda mucho a conocer la creación de Dios, porque a través de esto el Señor nos muestra que tenemos muchos nutrientes. Aquí nosotros encontramos un verdadero milagro para nuestras vidas, reconquistando el Edén. Y dijo Dios, aquí os he dado toda planta que da semillas, que está sobre la tierra y todo árbol en que hay frutos y que da semillas o será para comer. Mi trabajo se amplió mucho y comencé a recibir invitaciones de distintas comunidades cristianas y sociales, con mucho éxito. Lo contrario, es nuestra alimentación. Ya nosotros cambiamos nuestra alimentación y ahí empezaron nuestras grandes enfermedades. Por eso es que nosotros a través de la tierra, nosotros consumimos todo lo que necesitamos, que son las proteínas, los minerales, todo lo que es bueno, sobre todo las fibras. Se acuerdan que muchas de ustedes tenían estreñimiento, pero ahora están comiendo ya más frutas, más verduras, tomando más agüita. Y eso ha ido limpiando nuestro cuerpo. Y con otros problemas, ahora estoy súper bien. Llegué con un peso de 96 kilos, ahora estoy pesando 83. Usted sabe que llevaba un año y medio con fibromialgia y ya no, bueno, usted me vio cuando llegué al tratamiento, que ya no podía caminar, me dolía todo. Y sabe que gracias a Dios el neurólogo me encontró muy bien. Ya estoy usando la nada misma de remedio, estoy cambiando la alimentación gracias a lo que Dios puso en usted, que llegó en el momento preciso. En casa, junto con mi esposo, preparábamos productos para ser usados en los tratamientos. Frente a mi casa, hay un cerro que fue una gran bendición. Daniel y yo vamos semanalmente a recolectar tierra rica en minerales para las cataplasmas de barro. Dedicamos nuestro trabajo y la bendición de estos productos naturales en oración al Señor, para que por medio nuestro, Él pueda traer sanidad física, mental y espiritual a mucha gente. En varias oportunidades, caminando hacia la iglesia, observé un ancianito que caminaba con mucha dificultad. Me quedé pensando, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué hacer? No lo conozco. En aquel mismo día, cuando salía de la iglesia, lo vi entrar en una casa, que parecía ser la suya. Tomé la decisión de cruzar la calle y toqué el timbre. Una señora amable abrió la puerta y le pedí hablar con el anciano, identificándome como miembro de la iglesia adventista. Yo oraba al Señor, pidiéndole sabiduría para hablar palabras correctas. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!